El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la víspera los lineamientos a los que deberán someterse los candidatos durante el periodo de intercampañas. Los participantes pueden asistir a eventos privados, a reuniones en las que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña. Asimismo, tienen vedado participar en debates, marchas y mítines, asambleas o aparecer en spots y mesas de análisis o redondas donde esté más de un candidato. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, puso énfasis en las limitantes fundamentales aplicables a los candidatas y candidatos electos por sus partidos o coaliciones durante este periodo, de lo contrario, podrían ser sancionados incluso con la pérdida del derecho de registro de su candidatura. Por su parte, el consejero Ciro Murayama aseveró que durante este periodo de veda electoral están a salvo los derechos de los aspirantes siempre y cuando se cumplan los lineamientos que son obligatorios para todos los partidos políticos a nivel nacional, así como para los organismos públicos electorales locales. Dichas reglas serán aplicables a todos los sujetos obligados y, además, serán notificados a todos los partidos políticos, tanto federales como locales, y los organismos públicos locales electorales. Notimex. 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 Gracias.